Hola, estamos a la entrada del pasaje Begoña. Si eso lo dirigiste del pasaje Begoña, que no lo había grabado antes. Hola, estamos en el pasaje Begoña en Torremolín. Ahí está el pasaje Begoña y venimos llevar aquí. Este es el pasaje Begoña, que es cuna del movimiento LGTBI de los años 60. Aquí está. En 1962, en junio de 1971, el pasaje Begoña fue un referente internacional de libertad y diversidad y respeto de la identidad afectivo-sexual del colectivo LGTBI. Y este es el pasaje Begoña, donde todo empezó. Y aquí hay carteles de lo que había en aquella época. Aquí está el Tony's Bar, considerado el primer bar de ambiente homosexual de España. La sala Don Quijote, con tacones de colores, que se imponía la ley. Aquí hay una guijería famosa que creaba tendencias. Nightclub, el refugio. En el pasaje Begoña, como estamos. En la sala de fiesta. Donde también se organizó una famosa operación cristal, recogida selectiva de botellas de cristal retornables. En la cueva de Aladino, 1965. Característica está la cita que colgaban de sus techos con clientela homosexual, turistas extranjeros. Es que aquí hay mucho turismo extranjero, de tipo gay. El Bar Go Go. Otro bar de tendencia. Aquí hay otro. El Bar La Sirena. De hecho, hay un hotel que se llama El Sireno. Que luego lo grabaré. El Club Fiacre. Unas salas. El Club Denote. Con tipo jazz. Y... Pintadas, aventuras. Fise Begoña. Una gran redada. El pasaje Begoña en 1971, que afectó a 300 personas. 114 de ellas fueron arrestadas por atentar contra la moral y las buenas costumbres. O sea, por ser del colectivo. Que antes no había colectivo. A Blue Note. Medina llena de honor a la ciudad. Memoria histórica. El pasaje de hoy. El 50 aniversario de la gran redada. Quienes lucharon por la libertad y la diversidad. Y ahí terminamos con un buzón con la bandera de arco iris. El pasaje Begoña porque hemos entrado por detrás. Lo clients los de la Adventuría. Pon el Mary pode al terras con la hermosa luchara. Llegu�. Pasaje Begoña. Ahí lo tenemos. Pasaje Begoña.